Os presento a Alma. Trabaja para una enorme compañía en el área de comunicación y tiene una gran idea. Su idea es valiosa y quiere que su audiencia la entienda muy bien, pero sobre todo que la recuerde. Sin embargo, su idea es compleja y difícil de contar. Alma tiene un grave problema. Primera regla. Siempre huir de explicaciones complicadas. Por eso Alma ha elegido para contarla crear un vídeo online breve, claro e impactante. Debe transmitir su mensaje de forma atractiva y convincente. ¿Os habéis dado cuenta que a diario engullimos enormes cantidades de contenido online? Miramos toneladas de vídeos en diferentes dispositivos y a cualquier hora. Entonces atrapar la atención de la audiencia es muy difícil. Por eso voy a transformar mi idea en un videas. Quiero un relato interesante. A todos nos encanta escuchar una buena historia. Claro, llevamos haciéndolo desde hace millones de años. Mi mensaje debe convertirse en una narración visual e ingeniosa. VIDEAS tiene creatividad infinita. Ellos pueden dibujar cualquier cosa que yo imagine. Desde grandes personajes de la historia a estrellas de cine o de la música. Incluso VIDEAS puede convertir a mis compañeros de trabajo en un dibujo animado. Yo trabajo con VIDEAS porque es el estudio de animación Scraibin líder en Europa. Y atienden a clientes en muchos países y en todos los idiomas. Internet y las redes sociales son primordiales para mi compañía. Debo crear contenido interesante casi todos los días. Pero con VIDEAS no hay problema de presupuesto. Porque todo es posible cuando se dibuja. ¡Tengo libertad creativa! ¿Te has dado cuenta? Te hemos atrapado. Te has mantenido con nosotros hasta el final. ¿A qué ha sido divertido? Esto es un VIDEAS. VIDEAS. VIDEAS.